Bueno amigos de Periodismo al Día, al día nos encontramos con Lina María Bolívar, ella es gerente de la marca Panini. Lina, bienvenida y gracias por estar en las cámaras de Periodismo al Día. Hola Jonathan, a ti muchas gracias, un placer y bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bien Lina, cuéntanos un poco sobre el lanzamiento oficial del álbum Panini, que será este 25 de abril. Bueno sí, pues este domingo 25 de abril vamos a tener el lanzamiento con el periódico El Tiempo, va a salir sin costo adicional el álbum a nivel nacional, los invitamos a que este fin de semana sea un plan, el domingo levantarnos a comprar el periódico para poder tener el álbum, y bueno, pues muy contentos, es nuestra edición número 47 de la Copa América, y viene con muchas sorpresas, secciones especiales y demás, entonces vale la pena llenarlo en familia. Excelente, ya que nos hablas que viene con muchas sorpresas, en esta edición del álbum, ¿con qué nos encontraremos? ¿Qué hay de novedoso? Bueno, este año Panini, sin duda, pues siempre nuestro contenido es muy especial, pero el álbum de la Copa América 2021, pues es nuestra Copa América, es Colombia, y en términos de contenido Panini hizo un esfuerzo adicional, entonces vamos a tener unas secciones especiales, como lo son los jugadores veteranos en la historia de las Copas América, los equipos top 10 en la historia de las Copas América, hay una sección muy especial que no ha tenido otra colección, y es la selección ideal, tú tienes como un sueño de equipo, una alineación de juego soñada, entonces tienes laminitas repetidas, que normalmente te salen en tu caja de monas, y con estas laminitas repetidas, si te salen, no sé, y eres, te gusta mucho Leonel, Suárez, y demás, y quisieras que estuviera en tu selección ideal, en este álbum lo vas a poder tener, entonces todas las laminitas repetidas que te salgan, que hagan parte de esos jugadores favoritos tuyos, los vas a poder incluir en esta sección especial, donde van a estar los defensas, mediocampistas, delanteros, arqueros, que puedan hacer parte de esta selección ideal, es decir que este año cada álbum va a ser diferente, y va a ser un tema de conversación, oiga, ¿cuál es su selección ideal? Excelente, Lina, y para este año 2021 aproximadamente, ¿cuántas impresiones del álbum se sacará en Colombia? Bueno, realmente nosotros vamos a hacer una impresión superior a los 150 mil álbumes, vamos a tener álbumes de venta, y álbumes que nosotros vamos a distribuir sin duda, en todos nuestros canales retail, tradicional, y también a través de la venta que haremos a través de paninitienda.com, que es nuestra tienda oficial. Genial, y bueno, y cuéntanos a todos los televidentes de periodismo al día, ¿dónde podemos adquirir esta edición del álbum? Bueno, pues como les contaba, este domingo 25 de abril, con el gran lanzamiento, y también los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, Panini Colecciones Fútbol, en Twitter e Instagram, en arroba Panini Call, allí van a poder identificar todos los canales de venta de productos certificados, que son realmente las principales almacenes de cadena del país, en papelerías misceláneas, y en nuestra tienda oficial, paninitienda.com, donde desde ya, pues estamos con estrategias de preventa y demás, para que puedan ingresar allí y adquirir su producto. Por último, regálanos una invitación a todos los que nos ven a través de Periodismo al Día, para que estén conectados con la Copa América 2021, y por supuesto, para que adquieran el álbum oficial. Gracias, Jonathan. Bueno, a todos los televidentes de Periodismo al Día, una invitación muy especial, para que se unan a la pasión que se pega, que es Panini, para que llenen el álbum este año en casa, para que compartan en familia, Panini es un producto que reconstruye espacios de valor, y nos permite volver a mirarnos a los ojos, porque a veces estando en pandemia, estamos más lejos que cerca, entonces alejarnos un poquito de la tecnología, y en alguna de las mejores herramientas. Entonces, que estén pendientes en las redes de Periodismo al Día, porque vamos a tener también unas sorpresas especiales, con unas actividades bien chéveres, para que estén allí muy conectadas. Claro que sí, así que todos súper conectados con Periodismo al Día. Gracias, Jonathan. Listo. Gracias.